Buenas tardes, amigos de Ventana Verde. Estamos aquí para desarrollar un tema en varios capítulos, varios episodios, que es sobre Dubái y la Expo 2020 de Dubái. Ya sabéis que se tuvo que suspender, o los que no lo sepáis, por el problema del COVID y se ha realizado a finales en octubre, se abrió las puertas y cerrará sus puertas el 31 de marzo de este año. Es una exposición que vale la pena visitarla. Y luego Dubái también es un país que se ha hecho en 20, 25 años y realmente es sorprendente. Bueno, pues se trata de dar un paseo por Dubái, por su ciudad, por la Expo, y ver un poco cómo es este país y en qué situación está. Bueno, ya sabéis que existe el Buró Internacional de Ferias y se organiza las ferias a nivel mundial. Hay varios tipos de ferias, ferias con carácter universal, como fue la Expo de Sevilla del 92 y como es la Expo Dubái de 2020. Luego hay otros niveles inferiores, como son ferias internacionales. Todas estas ferias tienen un calendario y una periodicidad una vez que se ha adjudicado la ciudad donde se van a realizar. Desde el punto de vista paisajístico, que es lo que estamos analizando, pues siempre hay cosas nuevas y opciones de diseño a tener en cuenta que van a influir en el futuro de los diseños urbanos y de los espacios públicos, sin duda. En una parte también dedicaremos un rato para hacer un análisis comparativo entre estas dos exposiciones, la Expo 92, que fue hace 30 años, y la Expo de Dubái. Bueno, por situarnos un poco en el mapa, Dubái está en el Golfo Pérsico, es uno de los siete emiratos árabes unidos, y está aquí junto al Golfo de Omar. Aquí a la izquierda está Arabia Saudita, enfrente está Irán, y los emiratos árabes están debajo de Dubái, Abu Dhabi, etc. Bueno, los antecedentes, pues veis la desproporción que hay, porque claro, Dubái es una pequeña comunidad comparado con el color amarillo que es Abu Dhabi. En cuanto al clima y el suelo, pues bueno, tenemos que ver que las temperaturas en los meses de julio y agosto son altas, superan los 35 grados, y la pluviometría, pues lógicamente es mínima. Prácticamente llueve del orden de unos 40 litros por metro cuadrado durante el mes de febrero. Aquí ya podéis ver un poco la pluviometría, y realmente pues es mínima, es una zona desértica. La humedad ambiente, pues claro, si no llueve, pues no hay humedad ambiente, aunque tiene una singularidad que al estar tan cerca del mar, Dubái está, prácticamente las playas de Dubái están en la misma ciudad, y bueno, y tenemos la humedad del mar, con lo cual el calor también es un calor que se siente más, por decirlo de alguna manera. Bueno, los Emiratos Árabes Unidos, como decía antes, están compuestos por siete emiratos, y ahora mismo, pues la población de Dubái se calcula en unos 5 millones de habitantes. El crecimiento urbanístico de estos últimos 20 años ha sido espectacular, ¿no? La construcción de la urbanización de la palmera 1, la palmera 2, construidas en terrenos ganados al mar, la espectacular Torre Califa, con sus 828 metros de altura, el metro, el monorraí, el tranvía, centros comerciales impresionantes, como el que está en la Torre Califa, el centro comercial del Dragon Mar, que es un centro comercial puramente de empresarios chinos, en el que hay 1.300 tiendas, pues han permitido un crecimiento y una expansión espectacular, aparte del tema del petróleo, del gas y los recursos naturales que tiene también. Han realizado un plan de reforestación urbana muy importante que permite que haya bosquetes, zonas verdes en las zonas urbanas y una gran superficie de lagos, canales y fuentes que permitan aliviar las temperaturas del desierto. Eso sin duda es un destino turístico de una enorme oferta de ocio y de una gran potencia con multitud de actividades y playas de arena blanca. La Expo de Dubái puede que sea una de las posiciones universales más importantes de este siglo, sin duda, porque es un país que quiere captar un mercado turístico que ahora mismo está creciendo y que lógicamente puede ser un destino de fin de semana para los países de Centro Europa. Se puede perfectamente. En Dubái se realizan obras muy importantes de infraestructura, posiblemente las más importantes del mundo, sin contener en cuenta y sin contar a China. El valor de Expo 2020 y los proyectos relacionados con eventos de estos seis meses se estiman en 121.000 millones de la moneda local, es decir, unos 28.461 millones de euros, según BNC Network, que es un proveedor de investigación de inteligencia de proyectos con sede en MediaLess y que realmente ofrecen datos bastante fiables. Participan en esta exposición 191 países y la superficie ocupada es de 4,6 kilómetros cuadrados, que es la superficie, para que nos hagamos una idea, del Principado de Mónaco, una superficie equivalente a 600 campos de fútbol, sin duda, todo un evento mundial. Bueno, aquí vemos imágenes de lo que era Dubái en 2020. Yo la primera vez que estuve fue en 2005 y prácticamente lo que estaba construida era esta calle con edificios ya a ambos lados. La evolución ha sido tremenda. Esto es Dubái City en 2021, con esta torre central que hay aquí, que es el Burkhalifa, la Torre Califa, y que es el centro de atención de todo este espacio que está agitada en torno a un desarrollo urbanístico enorme con un gran lado. Bueno, aquí veis lo que es Dubái hoy, la ciudad con unas torres. También hay que tener en cuenta que hay poco suelo, hay especulación, y entonces también eso favorece el crecimiento de las torres. O sea, dormir en el piso 50 no es nada extraño. Aquí veis un poco la comparación de lo que era el proyecto, por ejemplo, de Sevilla, de la Isla de la Cartuja, y veis la comparación de cuando empezó la Expo, antes de que empezara la Expo, siete años antes, a la izquierda, la imagen de la izquierda, que era una isla en la que no había prácticamente nada, solamente el monasterio de la Cartuja, y esto es en el 92 ya, cuando estaba construida y urbanizada toda la Isla de la Cartuja. Bueno, esto es lo que es el antiguo Dubái, por estas calles está el mercado de especies, el mercado, el zoco del oro, y realmente vale la pena visitarlo. Todo este tipo de, todo lo que es oro, está totalmente sin tasas, y entonces el que le interese comprar puede hacer una buena compra. Aquí veis el mercado del oro. Dubái, a pesar de ser un país árabe, musulmán, pues realmente está muy abierto al turismo. Veis un poco la idosincrasia, de la gente que está, los trabajadores que están aquí y se sientan a comer en medio de la calle. Bueno, aquí veis un poco la dimensión, la altura de estos tremendos edificios. Veis la innovación que hay en el tema de carreteras. En el tema de carreteras, pues tiene unas carreteras espectaculares. Fijaros aquí el ancho de esta autovía, y es una señalización especial para que se tenga especial cuidado en esta zona. Bueno, el Plan Verde cubre un área de más de 2 millones de metros cuadrados, unas 200 hectáreas, incluida la extensión de Mohamed, Bin, Yajet Roat, Expo Estrig y Seiza, Abdan Estrig, en dirección salida a la Expo 2020. Se han plantado más de 4 millones de plantas alrededor de las carreteras que conducen al lugar, y otros 2 millones se plantaron en el extenso sitio de la zona sur de Dubái. Aquí veis un poco donde hay carreteras, y hay pasos elevados, y hay viaductos, pues lógicamente se presta a que la parte inferior sea una zona de tránsito, de vehículos, y sea también una zona donde se hace la urbanización con zonas verdes. Se plantaron más de 20.000 árboles para crear un espectacular cinturón en torno a Dubái, como una parte de un gran megaproyecto que suponía un importe de 49,2 millones de euros. Se han plantado más de 4 millones de plantas alrededor de las carreteras que conducen al lugar, y otros 2 millones se plantaron también en el extenso gastroaceno del sur de Dubái. Aquí veis las plantaciones que se hacen, que son plantaciones intensivas con su sistema de riego para que tengan perdurabilidad. Como parte anexo al proyecto del Plan Verde, en el municipio de Dubái se amplió a 58 kilómetros las condiciones generales de agua, 234 kilómetros de condiciones secundarias, tres nuevas estaciones de bombeo, tres nuevos depósitos de hormigón para almacenar agua de riego, y las plantaciones alrededor del recinto de la Expo se llevó a cabo en una longitud de unos 21 kilómetros. Aquí veis un poco las zonas de tránsito, todas las zonas de tránsito son zonas que están todas normalmente plantadas con su sistema de riego. Los comentarios en cuanto a la instalación de riego, pues que las líneas de riego por goteo siempre deben estar paralelas a las curvas de nivel, como están aquí, y que cuando se instalan tuborías de goteo en el sentido de la pendiente, el agua que sale por los goteos se desplaza por el tubo en dirección a la pendiente. Por eso siempre hay que instalarlos siguiendo las curvas de nivel. El proyecto cubrió puntos de referencia clave cerca de la Expo de Dubái, incluida la entrada y un área de 177.123 metros cuadrados. Las obras de paisajismo en obras civiles se extendieron sobre una superficie de unos 109.000 metros cuadrados. Aquí veis un poco el tipo de jardinería, una jardinería moderna donde se utilizan las técnicas de serojardinería. La palmera es un elemento fundamental y aquí veis imágenes de lo que es el urbanismo propio de la ciudad. Veis que hay grandes zonas que están forestadas, que tienen ya más de 20 años y que están dentro prácticamente de la ciudad o en zonas de aparcamiento o en los accesos a las estaciones de tren o de metro. Aquí veis un poco el tranvía, los pasos elevados para el metro, el tipo de viales y aquí veis un poco la jardinería de la zona que está muy urbanizada, muy señalizada y hay un mantenimiento bastante exigente de las plantas. Aquí veis un poco esto es una estación de metro. Con eso prácticamente pues podemos dejar esto hasta la segunda parte donde empezaremos a desarrollar un poco lo que era la función de DUAI. de la ciudad. Gracias.